Estos celos que hacen daño me enloquecen, jamás aprendería a vivir sin ti. Todo comenzó cuando me di cuenta que mi empresario Frank Pada me engañaba, dijo en un comunicado que ha hecho público el salsero. Dice esto luego de que Frank, propietario de AR Entertainment Records, enviara este lunes a diversas emisoras de radio y canales de televisión un acto de alguacil para impedir la difusión de la música de David Cada, medida que su representante tomó luego de que supuestamente el joven salsero incumpliera con el contrato que finalicen en 2017. Presuntamente David se negó a prestar servicios de intérprete e hizo presentaciones artísticas sin el consentimiento de la empresa que lo representa. Mi empresario me dijo claramente que me iba a hundir y que me mostraría que no soy nadie y todo empezó cuando me di cuenta que me engañaba y qué mal por mí al quererlo como un padre que hoy día no tengo. Confié y otra vez me decepcionaron. Así que hago un llamado a todos los medios de comunicación. Cualquier cosa que pase conmigo o familia, ya saben quién es el culpable porque al parecer es con un delincuente que estoy tratando. Maldigo la obra en el que confié ciegamente en ese señor Frank Prada. Lo quise como el padre que no tengo y que tanta falta me hace en mi vida. Y el cantante Mark Antony dijo que él y el bailarín Casper Smart, actual pareja de Jennifer López, son muy buenos amigos. Nos testeamos hace dos días. Por supuesto que todavía quiero a Jennifer, la quiero mucho y me preocupo por ella porque es la madre de mis hijos. Aunque ya lo hemos visto en las películas, el actor Will Smith demuestra que su espíritu joven y divertido no cambia. Así bailando al ritmo del hip hop, participó en el programa internacional The Tonight Show junto al presentador Jimmy Fallon, quien hizo su debut. La actriz de Amari López estrenó su nuevo color de pelo despojándose así del rubio que ha llevado durante casi toda su vida y cambiarlo, como ven, por un marrón oscuro. Así lució hoy en el programa Un Nuevo Día. ¿Qué les parece? La agrupación calle 13 dio a conocer hoy su nuevo tema musical El Aguante de su quinta producción multiviral. El tema, escrito por René Pérez, narra lo que es una secuela de circunstancias y ámbitos temáticos que abarcan las distintas formas en que la humanidad aguanta, permite, se moldea, lucha y se sobrepone ante la diversidad de impactos a los que todos debemos enfrentarnos. Este tema sale a la luz a menos de dos semanas de que la agrupación inicie su gira por Latinoamérica. Así que así están las informaciones en Famosos Bajo la Lupa. Nos la encontramos en una próxima entrega.